Buenas noches, en nombre de DMC Perú, les damos la bienvenida a la presentación de esta jornada donde vamos a hablar sobre el diploma Data Analyst y en el que tendremos la participación de la docente Alexandra Herrera en la presentación de esta oportunidad. Gracias a cada una de las personas que ya se va sumando mediante la plataforma de Zoom, también a quienes nos pueden ir visualizando mediante el Facebook de DMC Perú. Si es que es la oportunidad de que nos vean, que nos están siguiendo desde Facebook, les invitamos a revisar en la descripción, encontrar un link donde al hacer clic esto les va a permitir ingresar a Zoom. ¿Por qué es importante esto? Porque estando desde Zoom ustedes van a poder enviar sus preguntas para que nuestra docente pueda ir respondiéndolas a lo largo de la presentación y también podrían enviar sus preguntas al equipo de asesoría de DMC para que les resuelva alguna consulta, algo que quede pendiente sobre las inscripciones para el diploma del Data Analyst. Así que gracias por ya estar acompañándonos en este momento y vamos a comenzar de inmediato hablando primero brevemente sobre DMC. Nosotros somos una institución que forma grandes líderes y transforma empresas a través de la analítica de datos. ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene DMC? Pues ya tenemos más de 15 años de experiencia. En este periodo ya importante de recorrido que tiene DMC Perú hemos podido capacitar un cálculo de más de 15 mil profesionales. No solamente hemos trabajado con personas a nivel individual, también hemos asesorado a empresas. Más de 300 empresas hasta el momento han sido asesoradas por los expertos de DMC. Decimos expertos porque somos un equipo grande que se compone por más de 100 expertos en analítica y con ellos podemos realizar más de 50 capacitaciones especializadas. Una diversidad importante entre las que se encuentra por ejemplo el diploma de Data Analyst. Finalmente señalar que DMC es de los principales organizadores de los eventos Big Data en el Perú. ¿Qué características encontrarán para las personas que comiencen un camino con DMC? Primero que nuestras clases se desarrollan 100% en vivo. Así como es el lunes 23 por la noche estamos desarrollando esta presentación, pues así se desarrollan todas nuestras clases 100% en vivo. En estas contamos con asesoría académica para que ustedes puedan resolver sus dudas con un asistente académico que de forma permanente se encontrará en línea. Tenemos también una plataforma denominada la plataforma e-learning. Es un sistema importante que les va a permitir acceder en cualquier momento a un área donde van a encontrar materiales complementarios para sus clases como donde van a poder compartir herramientas, lecturas, videos, tutoriales, las clases grabadas. Por ejemplo, cuando alguno de ustedes no puede ingresar, eso es importante en cuanto al sistema educativo actual, contar con una plataforma e-learning y por supuesto DMC Perú cuenta con ello. Uno de nuestros lemas es aprende haciendo porque nosotros les invitamos a ustedes a desarrollar casos con datos reales. Incluso ustedes pueden proponer que esos casos correspondan al sector en el que ya se quieren ir perfeccionando. Además, llevamos adelante un proyecto integrador. Esto quiere decir que ustedes van a poner a prueba sus ideas para convertirlas en soluciones analíticas, contestarlas ya o llevarlo ya a las necesidades del mercado actual. Y finalmente decirles que también tenemos un soporte técnico, lo que significa que tendrán asistencia técnica permanente y acceso a máquinas virtuales en caso esto sea necesario. Pues bien, tras esta pequeña introducción sobre lo que significa DMC Perú, vamos a comenzar entonces con la sesión de esta oportunidad que se denomina diseño de un modelo de datos básico a partir de tablas de negocio. Esta presentación está a cargo de la docente Alexandra Herrera, a quien le damos la bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos desde estos momentos. Profesor Herrera, buenas noches, podemos escucharle. Adelante. Hola, muchas gracias por la presentación. Bueno, yo soy Alexandra Herrera, les voy a, bueno, voy a hacer partícipe en este caso de lo que es el taller del diseño de un modelo de datos básico a partir de tablas del negocio. Permíteme un momento que les voy a compartir yo la diapositiva. A ver, ahí me confirman igual por favor si ya se ve. A ver, un ratito. Ahí ya estoy compartiendo. ¿Me confirman por favor? Sí se ve, profesora. Bien, chicos. Bueno, primero buenas noches con todos. Una breve presentación de mi lado. Respecto a lo que es experiencia profesional, les puedo contar que más que todo yo he estado en lo que es el sector bancario y también unos cuantos años, bueno, varios años, la mitad de prácticamente de mi carrera profesional también he estado en lo que es el sector automotriz. Y ahora últimos algunos meses estoy incursionando en el lado de la consultoría. Estoy en una empresa de consultoría brindando también servicios para el rubro, en este caso, bancario. Respecto a lo que es mi formación profesional. Bueno, yo me enamoré del análisis de datos cuando todavía no era conocido con ese título, por así decirlo. Ha ido cambiando a lo largo de todos estos 10 años de experiencia que yo tengo. Entonces, cuando trabajaba en áreas de inteligencia comercial, de CRM, empezamos a ver muchos temas de business intelligence, de análisis de datos, por ahí algunos desarrollos en algunas herramientas de visualización. Entonces, para yo poder complementar toda esta parte de análisis de datos, bueno, estudié o me complementé con algunos cursos, en este caso de marketing, de finanzas, de data science, que poco a poco ya ha ido evolucionando y se ha formado en lo que es ahorita el puesto de análisis de datos, de analista de datos. Entonces, vamos directo al taller porque lo importante de hoy es que sea un taller práctico y la parte de teoría que sea lo necesario para que ustedes se vayan con algunos conceptos claros, en realidad, acerca de lo que se trata un modelo de datos y todo lo que conlleva. Primero, a ver, si por ahí tienen algunas consultas, porfa, si el equipo, porfa, me puede ir ayudando por ahí. Me avisa nada más o si quieren abren micro y me van avisando si tienen algunas dudas, ¿no? A ver, primero, cada uno de ustedes en la empresa donde está seguramente va a encontrar muchas fuentes de información. ¿Qué son las fuentes de información? Bueno, vienen a ser datos que están relacionados entre sí, ¿no? Fuentes de datos o conjuntos de datos que están relacionados entre sí. Por ejemplo, la información de ventas, la información de los clientes, la información, en este caso, de los colaboradores, la información de los márgenes, ¿no? Toda la información, en este caso, que está relacionada se les denomina fuentes de información, ¿no? Y todas las empresas tienen N fuentes de información. Imaginemos, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de un supermercado, ¿no? Cuando nosotros vamos a un supermercado a hacer una compra, ¿no? Por ejemplo, no sé, las ventas, las compras ahorita de fin de semana, ¿no? Que ya se acerca, que cierre de mes, perdón, que ya se acerca casi cierre de mes. Toda esta información se va a registrar en los sistemas de datos de este supermercado, ¿no? Pero van a seguir siendo datos, ¿no? En esta transacción, ¿qué datos se van a registrar? Por ejemplo, se va a registrar la información de la venta en sí. Esta información de la venta, a su vez, va a tener información de el cajero, en este caso, que realizó el proceso. Va a tener la información del cliente que realizó la compra. Va a tener la información de los productos, ¿no? Que se transaccionaron en esta compra. Pero todos estos van a seguir siendo datos. Y los datos en bruto no son suficientes. Lo que se necesita es hacer análisis de estos datos para que estos nos ayuden a sustentar la toma de decisiones de una manera efectiva, de una manera correcta, ¿no? Si nosotros solamente nos quedamos con los datos como tal, como se guardan en los sistemas de información, en realidad no vamos a poder hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder llegar a explotar esta información? Primero, necesitamos que la data se adquiera, ¿no? Como en el ejemplo, en este caso, el supermercado que les comentaba, ¿no? Se da la transacción, se da la venta, esta información se está guardando, ¿ok? Se está adquiriendo, en este caso. Luego, esta información se guarda en los sistemas de información, ¿no? Como es este segundo paso. Y tercer paso, lo que se necesita es la explotación de la data, o sea, el análisis de dato, en este caso, ¿no? Entonces, regresemos al ejemplo, en este caso, del supermercado, ¿no? Como les comentaba, o sea, se da toda la transacción y yo recién con la explotación de esta data voy a poder identificar, por ejemplo, cuánto ha sido mi venta del día, cuántos productos, por ejemplo, ya me quedan pocos en stock, ya voy a poder identificar estos insights, ¿no? Que yo voy a poder analizar de la data y ya voy a poder tomar decisiones en base a esto. Por ejemplo, si la empresa está viendo que tal producto se está quedando sin stock, entonces ya puedo programar mi stock para la semana, puedo hacer proyecciones para saber cuánto stock voy a necesitar para el mes y así, ¿no? Ya voy a poder hacer ese análisis de datos. Pero nosotros sabemos, o sea, nosotros los analistas, sabemos que la información está relacionada, ¿no? Volvamos al ejemplo del supermercado. Nosotros sabemos que la venta internamente tiene información de, en este caso, del cliente, tiene la información del empleado, tiene la información de productos, nosotros. Pero, ¿cómo les decimos a los sistemas de información que todos estos datos están relacionados? Para eso, se necesita generar un modelo de datos. Y aquí es donde viene la explicación de un modelo de datos, ¿no? Teóricamente, vamos a leerlo aquí, es una representación visual de los elementos de datos de una empresa, o en este caso, de las tablas, ¿no? Y de las conexiones que hay entre ellos. A manera de resumen, es una vista unificada de los datos de una organización, ¿bien? Un modelo de datos a nivel de visualización se va a representar de esta forma, ¿ok? El fondito que ven acá a ustedes de celeste. Pero para ser un homologado, para poder entender un poco más a qué se refiere un modelo de datos, imaginémonos, en este caso, la labor de un arquitecto. Un arquitecto, para poder, en este caso, primero, prea la construcción de la casa, se necesita el diseño de esta casa, ¿no? El arquitecto, en un plano, ¿no? Va a identificar dónde se van a encontrar los cuartos, ¿no? Por ejemplo, dónde va a estar la cocina, qué tipo de cocina va a ser, va a ser una cocina americana, o de repente una cocina normal, una cocina pequeña, de repente donde pueda ocupar un poco espacio, pero la sala sí pueda ser un poco más grande, que sea de dos cuartos, de tres cuartos. Entonces, toda esta planificación es un símil a lo que es un modelo de datos. Cuando se requiere hacer un análisis de datos, todas las personas interesadas del negocio se tienen que sentar a diseñar un plan de modelo de datos, ¿ya? Y aquí lo vamos a ver en un ratito de manera práctica cómo se va a desarrollar esto a través de una herramienta de visualización. Toda la práctica la vamos a hacer a través de una herramienta de visualización que se llama Power BI, ¿ya? Pero más o menos es esto como ustedes tienen que entender a qué se refiere un modelo de datos, haciendo un símil con un diseño que hacen los arquitectos previamente para recién poder construir la casa, y en este caso en el modelo de datos para recién poder hacer lo que viene a ser el análisis de datos, ¿ok? Y chicos, acá les dejo una frase que a mí me marcó bastante porque en el día a día nosotros a veces trabajamos acelerados, ¿sí? Pero no planificamos o no le damos mucha importancia a lo que vienen a ser los modelos de datos, ¿no? Y aquí les dejo esta frase que es muy importante, el que no planifica está planificando fracasar. Entonces es importante que le demos, en este caso, mayor importancia a lo que es el desarrollo o la planificación de un modelo de datos adecuado. Ok, brevemente, ¿cuáles vienen a ser estas ventajas de un modelo de datos? Y lo vamos a ver a través de ejemplos, ¿no? El tema de organización de la información. ¿Por qué? Imaginemos que toda nuestra información nosotros la vamos a organizar como si fuera una biblioteca. En una biblioteca, cuando vamos a buscar un libro en particular, bueno, ahora todo lo hacemos por redes, ¿no? Pero bueno, por internet. Pero antes, cuando íbamos a una biblioteca de forma presencial y queríamos un libro, por ejemplo, no sé, de terror, que era de un autor X, no íbamos a buscar todos los libros hasta llegar hasta ese autor. Ya sabe cuánto nos íbamos a demorar. Lo que hace una biblioteca es ordenar, por ejemplo, los libros por género, luego los puede ordenar por año o los puede ordenar alfabéticamente. Entonces, al haber una ordenación interna, es más rápido encontrar ese libro. Entonces, cuando nosotros diseñamos un buen modelo de datos, como la información va a estar organizada, va a ser muy rápido o muy fácil poder acceder a la información, ¿no? Esto va a facilitar el punto 2 a la toma de decisiones, porque la información va a estar clara y va a estar precisa. Optimiza el rendimiento de las consultas de SQL y Power BI. Muchos de los que están acá, seguramente en sus roles de analistas o futuros analistas de datos, ya tienen o ya han hecho algunas consultas en SQL o de repente alguno de ustedes ya maneja Power BI. Y no me van a dejar mentir el hecho de que algunas veces cuando quieren hacer un inner join entre dos tablas, esto se puede demorar la vida. A mí me ha pasado a veces cuando yo trabajaba en banca que hacía un inner join, me iba a almorzar, regresaba y recién estaba mostrándome los datos del resultado de la consulta. Esto sucede porque, uno, obviamente los datos pueden ser demasiados, pueden ser miles y miles, hasta millones de registros cuando se hace la consulta. Y eso va más por un tema de optimización de la consulta, pero el otro es porque el modelo de datos de repente no está bien estructurado. Entonces, para yo poder hacer el cruce de esta información, seguramente por detrás, como les decía, el modelo no está estructurado, va a ser que haya un bajo rendimiento en este caso de las consultas. Y lo mismo en Power BI. Cuando ustedes desarrollan un dashboard, por ejemplo, a veces pasa que van de una pestaña a otro y se demora un montón. Y eso, por ejemplo, puede hacer que generen algunas incomodidades en los usuarios que están viendo la información, ¿no? Por ejemplo. Mejora la colaboración. Al haber un modelo de datos que esté bien definido y sobre todo bien entendido, que tenga una buena base, va a ser muy fácil en este caso que muchas personas puedan estar trabajando sobre la misma data, porque la información se va a entender, ¿no? Escalabilidad. ¿Por qué me ayuda un modelo de datos en la escalabilidad? Porque yo, al desarrollar o estructurar un buen modelo de datos, puedo trabajar primero con un, en este caso, por ejemplo, con un dashboard chiquito, donde yo esté mostrando indicadores todavía pequeños, por así decirlo. Pero eso no me va a impedir a que después de unos días, por ejemplo, ya pueda estar mostrando algunos indicadores mucho más difíciles, en este caso, de calcular y esto. ¿Por qué? Y no me va a generar ningún problema de rendimiento en las consultas. ¿Por qué? Porque el modelo va a estar bien estructurado, ¿no? Y el tema de reducción de errores también, porque este tema de reducción de errores más, más que todo, porque cuando nosotros nos dedicamos a hacer un buen modelo de datos, hacemos que todas las personas puedan saber desde qué fuente de información es la correcta para yo poder obtener el dato. ¿Cómo así? Pasa mucho que, por ejemplo, a veces cuando estás en una empresa y necesitas la información de ventas, vas al área de finanzas y obviamente ellos son los encargados de tener la información de ventas. Pero vas, por ejemplo, al área de marketing y ellos también tienen su propia información de ventas. Entonces, cuando tú vas a desarrollar un dashboard, por ejemplo, o vas a hacer una consulta en base a una fuente de información, no vas a saber a cuál de las dos fuentes de información ir. Entonces, cuando tú desarrollas o te dedicas tiempo a hacer un modelo de datos, haces que toda la organización tome como fuente de información lo correcto. Porque en este caso, en el ejemplo que les decía, vendría a ser la información que viene del área de finanzas. A ver, chicos, para ir avanzando un poquito con la parte teórica y ya entrar a la parte práctica, es importante que ustedes sepan que hay tres tipos de modelos de datos. Para hacerlo simple, el conceptual es en el que simplemente hago el boceto. Por ejemplo, para esto tiene que existir primero una necesidad. Yo necesito analizar las ventas de mi empresa. Entonces, para analizar las ventas necesito las ventas per se, necesito la información de los productos de las ventas, necesito la información de los clientes, necesito la información de los colaboradores. Yo hago recién un boceto. En el modelo lógico, yo ya voy identificando qué datos tengo de los clientes, qué datos tengo de los colaboradores, qué datos tengo de las ventas. Y en el nivel físico, ya hago el modelo en sí, ya relaciono las ventas con los clientes, relaciono las ventas con los colaboradores y así. Y esto es lo que vamos a ver justo de manera práctica. ¿Ok? Solamente para graficar lo que les comentaba hace un rato, entonces en la parte conceptual, yo sé que como les decía en el ejemplo, necesito analizar las ventas, necesito en este caso los productos, las ventas, los clientes. En el modelo lógico, ya identifico internamente qué datos tengo de cada fuente información. De los productos, tengo el dato del stock, de qué categoría es. De las ventas, tengo, por ejemplo, el monto, tengo si es una venta online presencial y en sí, ¿no? Y en la parte lógica, yo ya voy uniendo productos con ventas y voy uniendo ventas con clientes, ¿ya? Esta parte de aquí, estos conectores, los vamos a ver ahorita de manera práctica. Así que ahí lo van a entender seguramente mucho mejor. Otros conceptos que tienen que tener claro y que son muy importantes. Y acá ya nos vamos a ir un poquito más a lo que es Power BI, que si algunos no los conocen, es una, o mejor dicho, es la herramienta de visualización más importante en estos momentos, ¿ya? Mucho más que en este caso, por ejemplo, Tableau, que otras herramientas. Es la herramienta número uno, ¿ya? Según el ranking que es como si fueran los premios Oscar de todas las herramientas de visualización, ¿ya? Entonces, entrándonos en lo que es Power BI, un modelo de datos tiene dos partes, que es una tabla de hechos y una tabla de dimensiones. Y eso ustedes, cuando empiecen a ver toda esta parte ya del curso de, bueno, de la especialización, en este caso de analista de datos, van a poder entenderlo a través de muchos más ejemplos. Pero, ¿cómo así es la diferencia entre una tabla de hechos y una tabla de dimensiones? Es muy simple. Una tabla de hechos siempre va a ser aquella donde estén los datos numéricos y que sea el core del negocio. Por ejemplo, la tabla de ventas viene a ser una tabla de hechos. ¿Y qué viene a ser una tabla de dimensiones o las tablas de dimensiones? Vienen a ser aquellas que van a complementar mi tabla de hechos y que me van a ayudar a ver la información de mi tabla de hechos a través de diferentes aristas. ¿Cómo así? Un ejemplo. Yo quiero ver las ventas por cliente, ¿ya? Las ventas vienen a ser las tablas de hechos, ¿ya? Otra forma de identificarlos es porque siempre las tablas de hechos tienen información numérica en la que yo voy a poder hacer operaciones matemáticas. Por ejemplo, con las ventas voy a poder hacer sumas, voy a poder hacer promedios, voy a poder sacar máximos y mínimos. Y en este caso, como les decía en el ejemplo, quiero ver las ventas por cliente, creo que les dije, clientes viene a ser la dimensión porque me ayuda a describir la información de mis ventas. Si yo quisiera ver las ventas por colaboradores, en este caso, ventas vendría a ser mi tabla de hechos y colaboradores, la tabla de colaboradores vendría a ser mis tablas de dimensiones. Una diferencia rápida entre ambos para que ustedes puedan identificar o de una manera más rápida, como les decía, las tablas de hechos siempre van a contener datos numéricos con los cuales voy a poder hacer operaciones matemáticas. Y las tablas de dimensiones son más que todo descriptivas, categóricas, ¿no? Como les decía, los clientes van a poder haber ahí los colaboradores, los productos. Con la data de clientes no puedo hacer ninguna operación matemática. Con las datas de colaboradores tampoco, con las datas de los productos tampoco, no puedo hacer ninguna operación matemática. Entonces, esos siempre van a ser tablas de dimensiones, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cómo se grafica esto ya a manera de práctica? Una tabla de hechos y alrededor tienes muchas tablas de dimensiones. En el ejemplo que veíamos hace un rato del supermercado, yo voy a tener mi tabla de ventas como mi tabla de hechos y mi tabla de clientes, descuentos, productos y tiendas. En este caso, más que todo, sobre todo estas tres de acá, chicos, van a poder ser o son, en este caso, mis tablas de dimensión, ¿ya? Eso es un concepto que ustedes lo tienen que tener muy en claro porque eso me ayuda o es básico para yo poder hacer un buen, una buena conexión. Estos simbolitos que ustedes ven acá, estas líneas que ustedes ven acá, de manera práctica, que ahorita lo vamos a poder desarrollar, primero, previamente, va a ser muy importante que ustedes puedan identificar cuáles son sus tablas de hechos y cuáles son sus tablas de dimensiones, ¿ok? Y para acabar con la parte teórica, porque creo que acá estamos bastante interesados en ver la parte práctica, dos conceptos acerca de modelos de datos. Hay dos tipos de modelos de datos en Power BI, el modelo estrella y el modelo copo de nieve. El modelo estrella es porque gráficamente va a parecer una estrellita, ¿ya? Ahorita lo vamos a revisar. Pero, más que todo, se llama así porque va a constar de una tabla central de hechos, una sola tabla de hechos y alrededor van a tener tablas dimensiones, como así, por ejemplo, en este aquí que ustedes pueden ver arriba, ¿no? Prácticamente se forma como si fuera el dibujito de una estrella y para eso debe cumplir con dos cosas, ¿no? Tener una sola tabla de hechos, que en este caso es mi tabla de ventas y que alrededor tenga puras tablas de dimensiones. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo otras fuentes de información que también son numéricas? Por ejemplo, tengo de los productos, tengo la información del stock y tengo la información, por ejemplo, de precio unitario de cada producto, ¿ya? En este caso, como esto ya elimina el hecho de que haya solamente una tabla de hechos, acá ya se vuelven dos tablas de hechos, esto ya se llama un modelo copo de nieve. Es un modelo un poco más complicado, ¿sí? De poder generarle el modelo de datos. Un modelo complicado, por así decirlo, al inicio, chicos, porque después cuando ustedes ya empiezan a desarrollar este modelo de datos de una manera práctica, créanme que se van a convertir tromes en eso, ¿ya? Pero ahorita, a manera de ejemplos, vamos a ver solamente lo que es el modelo estrella, ¿ya? Y lo vamos a ver a nivel de lo que es la herramienta Power BI. ¿Ok? Solo un último punto. Bueno, ahorita vamos a ir a la parte práctica, ¿ya? Y para esto vamos a simular que nosotros somos analistas de una empresa de ciclismo. Entonces, lo que queremos analizar es las ventas, en este caso, para seguir con el ejemplo del supermercado, queremos analizar las ventas por cliente y queremos analizar las ventas por nuestros colaboradores, aquellos colaboradores top que están generando la mayor cantidad de ventas. Entonces, tenemos estos cuatro pasos para poder desarrollar un buen modelo de datos. Primero, necesitamos identificar las entidades y sus propiedades. Es decir, necesitamos saber cuáles van a ser nuestras fuentes de información, ¿no? La información de ventas, de clientes, de colaboradores, qué información tenemos de cada una de estas fuentes de datos, ¿no? Luego tenemos que identificar, a ver, si vamos a tener una sola tabla de hechos, varias tablas de hechos, ¿cuáles van a ser mis tablas de dimensiones? Y en este caso, qué indicadores son los que yo quiero mostrar en mi dashboard, ¿no? Porque ahorita nosotros, de manera práctica, vamos a hacerlo, vamos a generar un dashboard. Entonces, necesitamos identificar qué indicadores son los que quiero mostrar en este dashboard. Quiero mostrar la cantidad de ventas, quiero mostrar el promedio de las ventas, quiero mostrar cuántos clientes tengo, cuántos colaboradores tengo, cuál es el promedio de ventas que hay por cada colaborador, ¿no? Todos los indicadores que, en este caso, me estén pidiendo el negocio, ¿no? Luego tengo que identificar las relaciones entre estas entidades, ¿no? Cómo se relacionan, en este caso, las ventas, por ejemplo, con los productos, cómo se relacionan las ventas con los clientes y así. Y luego, ya para poder mostrar de manera visual ya el resultado de este modelo de datos, podemos utilizar una herramienta de visualización, como es en este caso una herramienta gráfica, como es en este caso Power BI, o lo podemos hacer a través de consultas de SQL, ¿no? Ya va a depender mucho ahí del nivel de expertise que ustedes sepan. Y justamente en el programa de analista de datos, ustedes pues van a poder complementar cursos también con SQL, con cursos de Power BI, con cursos de Data Storytelling, entonces es bien completo. Y chicos, acá les dejo la parte teórica con esta frase, que es no hay que subestimar el armado de un modelo de datos, ¿no? Muchas veces, y nos va a pasar en la práctica, cuando utilizamos herramientas de visualización como Power BI, queremos rápidamente hacer gráficos, ¿no? Queremos rápidamente generar dashboard. Pero cuando no le dedicamos un tiempo adecuado o el tiempo eficiente para desarrollar el modelo de datos, sucede que nos salen indicadores, números de cualquier cosa, ¿ya? Entonces, y ahorita lo vamos a ver justo a manera de ejemplo para que ustedes puedan entender a qué se refiere, ¿no? Entonces, a la larga, el tiempo que pensamos que estamos ahorrando, lo vamos a terminar usando en corregir esas falencias que va a tener el modelo. ¿Bien? A ver, nos vamos a ir a la parte práctica. Y para eso, como les decía, yo voy a utilizar una herramienta que se llama Power BI. Ya voy a pedir aquí un proyecto nuevo, Power BI Desktop. Y vamos a utilizar... Informe en blanco. Para los que no conocen, les presento Power BI. Ya esta es, como les decía, la herramienta número uno de visualización de datos, ¿no? Y aquí, en este ambiente, es donde nosotros podemos generar todos nuestros informes, nuestros dashboards, nuestros paneles de datos, ¿no? Tenemos conexión a diferentes fuentes de información, pero en este caso, el ejemplo práctico lo vamos a hacer conectándonos a un Excel, ¿ok? Entonces, yo voy a ir aquí al iconito que dice Importar datos del Excel. Me voy a unir a lo que es la base de ciclismo, ¿ok? Pero ahorita vamos a explorar un poquito de qué se trata esa información. Y para ejemplos, para efectos prácticos, yo me voy a conectar solamente a tres tablitas. A la información de ventas, a la información de clientes y a la información de colaboradores, ¿no? Esto prácticamente me da una vista previa y aquí vamos a aprovechar para ver qué información tiene. La información de ventas me va a tener, pues, el ID de la venta, el monto de la venta, o sea, cada fila viene a ser una venta en particular, ¿no? Y está relacionado, por ejemplo, qué cliente lo hizo, ¿no? O sea, qué cliente se le vendió, qué empleado fue el que participó en esa venta, ¿no? La fecha del pedido y, en fin, tenemos muchos datos. Pero ojo, chicos, con estos datos de ID, ¿no? Yo no tengo el nombre del cliente, no tengo el nombre del empleado. Tengo códigos que me van a permitir relacionarme con estas otras tablas. Por ejemplo, en clientes, yo tengo el ID del cliente y tengo todo su detalle, ¿ok? Entonces, vamos pensando ya en estos, cuál de estos tres va a ser mi tabla de hechos y cuáles van a ser, en este caso, las tablas de dimensiones, ¿no? Y en colaborador también vamos a tener el código del empleado y vamos a tener su detalle, su nombre, su fecha de ingreso, teléfono y bla, bla, bla. Entonces, cuando nosotros ya aprendemos lo que es Power BI, necesitamos primero tratar los datos. Pero en este caso en particular no vamos a hacer eso. Tratar los datos solo a manera de resumen es, por ejemplo, eliminar algunas filas que estén en blanco, de repente cambiar los nombres de las columnas, de repente, en este caso, convertir los tipos de datos. Si en el Excel o en la fuente de datos los tenemos como numéricos, nosotros queremos que sean textos, ahí podemos hacer todas esas modificaciones. Y todo ese ambiente se llama Power Query. Pero aquí, respecto a modelo de datos, no lo vamos a ver. Pero si ustedes quisieran ver esa parte, ya saben que pueden entrar aquí a transformar datos y hacen toda la modificación. Pero en este caso vamos a entrar aquí a la opción que dice Cargar para ir directamente a lo que es el desarrollo del informe. Pero para yo poder desarrollar el informe, ahorita está cargando la información. Para yo poder desarrollar o generar este informe, primero necesito generar el modelo de datos. O sea, que estas tres fuentes de información, ventas, clientes y colaboradores, estén, en este caso, enlizadas. Para eso existe este iconito de aquí que se llama vista de modelo. ¿Ok? Y aquí les presento la vista donde hacemos todo lo que es el modelado de datos. Por defecto, lo que ha hecho Power BI es estos tres enlazarlas de una vez. Y ahorita vamos a entender a qué se refiere este enlace, ¿no? Estas cositas, estas líneas que ustedes ven aquí. Pero, ¿por qué ha hecho esto Power BI por defecto? Porque si ustedes se dan cuenta, en la tabla colaborador hay un campito que se llama ID empleado. Y en la tabla ventas hay un campito también que se llama ID empleado. Entonces, ¿qué ha hecho proactivamente? O ¿para qué está programado proactivamente en este caso Power BI? Es que se encuentra campos que tengan el mismo tipo de dato y que se llamen igual. Entonces, Power BI asume como que estas son las llaves de cada tabla y las va a asociar. ¿Ya? Para poder entender un poquito el concepto de llave primaria, foránea, de qué se trata esta relación. Yo lo voy a eliminar solamente para efectos prácticos y lo vamos a hacer desde cero. ¿Ok? Aquí. Entonces, tenemos estas tres tablitas y nosotros vamos a aprender a desarrollar y hacer un modelo de datos. Primero, como les mostraba en la PPT, necesitamos identificar las entidades y sus propiedades y luego definir cuáles son los hechos, las dimensiones, los indicadores. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo necesito primero identificar cuál es mi tabla de hechos y cuáles son mis tablas de dimensiones. Entonces, si yo les digo que con las ventas, esta tabla de ventas es donde yo puedo hacer las operaciones matemáticas ¿Por qué? Porque tengo un campito donde yo tengo la información de por cada registro tengo el monto de la venta. Entonces, de este dato de acá yo puedo hacer sumas, puedo hacer promedios, puedo hacer múltiples operaciones matemáticas. Entonces, esta tablita de acá vendría a ser mi tabla de hechos o vendría a ser mi tabla de dimensiones. ¿Ya? A ver ustedes ahí qué opinan. Recuerden que la tabla de hechos es aquella donde yo puedo hacer todas las operaciones matemáticas y las tablas dimensiones son aquellas que me ayudan a describir la información de mi tabla de hechos. Entonces, en este caso, bajo esos conceptos, a ver, aquí los voy a leer. Claro, exactamente. Ventas es la tabla de hechos. Y colaborador y clientes van a ser mis tablas de dimensiones. ¿Por qué? Porque prácticamente estas tablas son descriptivas. No tienen datos o, en este caso, donde yo voy a poder hacer operaciones matemáticas. Ahora, solamente para resaltar esa parte, chicos, para que no les quede duda, estos simbolitos que ustedes ven al costado de las descripciones o de los campos es porque, en este caso, Power BI ha identificado que el ADEXO es un dato numérico, que el ID de empleado es un dato numérico, que el teléfono es un dato numérico, pero, como les comentaba hace un ratito, cuando cargué la información en Power Query, ustedes definen correctamente estos tipos de datos. Porque, en este caso, el teléfono, por ejemplo, sí, podría ser un dato numérico, pero lo más correcto es que sea un dato de texto. Porque si lo dejamos como numérico, le estamos dando disposición a Power BI de que pueda o crea que se puedan hacer operaciones matemáticas. Y esto puede, de alguna forma, reducir el rendimiento cuando hagamos las consultas. También, por ejemplo, en Power Query podemos eliminar datos que no necesitamos. El teléfono no lo vamos a necesitar para ningún indicador, por ejemplo. Entonces, hay cositas que podemos ir mejorando para temas de rendimiento en Power Query. Ok. Entonces, ¿cómo yo relaciono la tabla colaborador con la tabla ventas? Yo sé que el campo que me va a permitir relacionarlos es el ID de empleado de la tabla colaborador y el ID de empleado de la tabla de ventas, ¿ok? Y eso tiene por detrás un concepto teórico. Todas las llaves primarias de las, en este caso, de las dimensiones, se llaman llaves primarias. ¿Cuál es el concepto de una llave primaria? Es que me ayuda a identificar un registro como único. Yo, Alexandra Herrera, tengo mi código de empleado único. Ninguna otra persona en la empresa va a tener ese mismo código de empleado. Entonces, esto convierte a este campito en una llave primaria. Y cuando yo lo relaciono con ventas, que ahorita les voy a enseñar cómo se hace, este ID de empleado de la tabla de ventas se vuelve una llave foránea. La función de una llave foránea es ayudar a relacionar esta tabla de hechos con la tabla de dimensión. ¿Cómo lo relaciono uno con otro? Simplemente, en este caso, en Power BI, jalo, arrastro y suelto hacia el mismo campito ID de empleado. Esto va a hacer que se muestre este campito o esta tabla aquí que me ayuda prácticamente a dos cosas. Primero, visualizar la información para saber si correctamente el campo, en este caso, son los campos que yo quiero relacionar. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces, por ejemplo, la información de ventas, ustedes la van a tener de SAP, por así decirlo, y la información de los colaboradores, de repente, lo van a tener en un Excel. Y de SAP, la información del ID del empleado viene con un código, por ejemplo, no sé, COD, subguión, CLI, subguión, ACK, de actualizado. Y en la tabla de colaboradores sí dice ID de empleado. Ustedes saben que esas dos tablas o que esas dos campitos, mejor dicho, son los que se van a relacionar. Pero en este caso les ayuda bastante la parte visual para poder saber que efectivamente esos son los campos. Entonces, no siempre, chicos, los campos se llaman iguales en las tablas. Es más, el 90% de las veces se llaman diferentes, porque no están homologados. Entonces, eso me ayuda a poder identificar que ambas columnas, o en este caso, ambos datos, son los que yo quiero relacionar. Este tema de cardinalidad lo vamos a dejar así tal cual para explicarles aquí de manera directa a qué se refiere. Esto es una relación de uno a muchos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se lee? Un colaborador, este colaborador, por ejemplo, yo, Alexandra Herrera, supongamos que yo trabajo en el supermercado, a mí me vas a encontrar en muchos registros de las ventas, en muchas filas de las ventas. Eso significa el asterisco de acá. Un colaborador lo vas a encontrar en muchas ventas. Pero las ventas, cada venta solamente va a contener un solo colaborador. Un registro de ventas no puede tener dos colaboradores, no puede tener dos vendedores. Por eso es que aquí se genera un número uno. Así es como se lee una relación de uno a muchos. Y como esto yo lo traduzco ya a nivel de informe, ¿cuál es la utilidad de desarrollar un modelo de datos para generar un informe? Y para eso voy a hacer este ejercicio. Estas dos tablas las voy a dejar relacionadas, pero ventas con clientes no, lo voy a dejar así sin relacionar. Voy a ir a la vista de informes y esto también ustedes lo van a aprender en taller, en diplomado, porque es muy fácil en realidad toda la parte de desarrollo de los informes, el desarrollo de los gráficos, pero es importante el modelo de datos. Y ahora vamos a ver por qué. Miren, acuérdense, estamos relacionando colaborador con ventas. Entonces, primero yo voy a poner aquí una etiqueta donde pueda ver las ventas totales. Acá lo vamos a hacer de manera rápida, chicos, solamente para que ustedes vean la utilidad de la información de ventas. Ok, entonces, ¿qué tengo por ventas? Tengo 786 mil. Vamos a suponer que son soles, 786 mil soles de ventas que se ha hecho a lo largo de toda esta información que hemos cargado. Ok, esto se llama una etiqueta de datos. Pero ahora yo quiero ver las ventas que ha hecho cada colaborador. Entonces, como están relacionados ventas con colaborador, miren, acá yo voy a generar un grafiquito que es un gráfico de barras agrupadas, ya está acá. Voy a generar un gráfico de barras agrupadas. Entonces, yo voy a mostrar las ventas. Ok, estoy jalando ventas al eje X, es como yo quiero que se vean, pero quiero que se vean las ventas por colaborador. Entonces, para eso voy a usar el campo del nombrecito. Entonces, yo tengo aquí, este monto, 786 mil, está desagregado por cada colaborador, ya. Solamente aquí para efectos prácticos, para que ustedes puedan ver el monto por cada uno de ellos, voy a activar el campito que dice etiqueta de datos y voy a convertir esto en un monto de miles para que ustedes puedan ahí asociarlo. Voy a agrandar esto aquí. Ok, entonces, los 786 mil están desagregados de esta forma, ¿no? El colaborador Ann es el que ha generado en este caso, o el que ha transaccionado todo este monto de ventas como primer puesto, luego sigue Janet y así. ¿Qué pasa si yo quiero ver lo mismo, pero ahora por cliente? Quiero saber aquellos clientes que me están comprando más. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Ok, voy a generar el mismo grafiquito, gráfico de barras agrupadas. Aquí, voy a jalar las ventas. Ok, pero ahora por cliente. Y para eso voy a utilizar el nombre del cliente. Miren lo que va a pasar aquí. Voy a activar el monto para que ustedes vean el monto que está apareciendo aquí. Y lo voy a poner en miles para que sea más fácil el entendimiento. Aquí. Miren, para cada cliente me está mostrando la información total, 786 mil. Para cada cliente. ¿Esto por qué está pasando? Porque no hay forma de que Power BI puede interpretar que quieres ver la información de ventas por cada cliente porque no están relacionados. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Por eso les decía, les dejaba con esa última frase de la PPT, que hay que dedicarnos un tiempo a hacer un buen modelo de datos. ¿Por qué estas cosas pueden pasar? ¿Qué pasa si ustedes les pedían, por ejemplo, quiero saber cuáles son mi cliente, en este caso, que me ha generado la mayor cantidad de ventas? Y ustedes no iban a saber cuál es el cliente que ha generado la mayor cantidad de ventas. Y iban a generar una información errónea o de repente decían cualquiera de ellos. Y eso no es correcto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es relacionar la tabla de ventas con la tabla clientes. Y para eso vamos a relacionar el ID del cliente que está en la tabla de ventas con el ID de clientes que está en la tabla de clientes. ¿Ok? Simplemente selecciono, arrastro y suelto al ID de clientes. ¿Ok? Y esto lo vamos a dejar por defecto. Ya es una cardinalidad de varios a uno. ¿Ok? Acuérdense la lectura nada más. ¿Cómo se interpreta esto? Que un cliente lo vas a encontrar en muchas transacciones de ventas, ¿no? Yo puedo ir al supermercado, en este caso, a hacer muchas compras, ¿no? Pero en cada venta solamente va a estar registrado un cliente. Una sola persona, la que pasa su tarjeta de crédito, la que paga. Por eso se lee como uno hacia clientes. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar en la vista, en el informe? ¿Ustedes creen que ha cambiado el gráfico? ¿Qué va a cambiar? Miren. Miren ahora la información. Ahora sí me está mostrando la información de ventas por cada uno de los clientes. Entonces, yo ya sé que mi cliente top, en este caso, viene a ser este, que es, pues, interpreta PsychoCic, ¿no? Bicicleta, psicológico, no sé cómo se lee esto. Pero este es mi cliente que está generando, en este caso, la mayor cantidad de ventas, ¿no? Y así puedo ver hasta el cliente que, uy, qué último me ha comprado, ¿no? Físico Psycho, no sé cómo se lee. Entonces, para esto, chicos, es importante el poder desarrollar un buen modelo de datos, ¿no? Aquí lo hemos visto de manera práctica. Si nosotros no hubiéramos interpretado o no hubiéramos relacionado bien esta fuente de información, podemos estar cayendo en errores, estar generando indicadores que estén mostrando información errónea. Entonces, aquí yo les tengo un pequeño informe que se ha generado en base a esta información, que ha sido súper rápido. Entonces, yo con esto ya puedo mostrar, por ejemplo, estas cosas, ¿no? ¿Cuánto es mi venta total? ¿Cuántos clientes tengo, no? Esto, por ejemplo, como un primer vistazo, ¿no? ¿Cuántos colaboradores tengo? Mi evolutivo que yo puedo mostrar, en este caso, mi evolutivo de ventas por mes. Mis colaboradores, ¿no? Mi top 3 de quiénes son mis clientes más importantes. Filtros, por ejemplo, ¿no? Como toda la información está relacionada, si yo filtro, por ejemplo, en este caso, país, Canadá, que viene de la información de clientes, ¿quiénes son mis clientes? ¿De qué países provienen? Miren, toda mi información se mueve. Si esto no hubiera estado relacionado, los filtros no funcionarían, por ejemplo, ¿no? Y es eso, chicos. Entonces, cuéntenme qué dudas tienen, si les ha quedado claro la importancia de un buen desarrollo, en este caso, de un modelo de datos. Ustedes ya lo han visto ya de manera práctica, ¿no? Este, la importancia de esto. Entonces, estoy atento a sus consultas. Y si no hubieran consultas, los chicos también ahí los dejo para que puedan compartir toda la información acerca de, en este caso, el curso de la especialización de analista de datos, ¿no? Eso, chicos. Gracias a la profesora Alexandra Herrera. Apuntaban algunos de los participantes a lo largo de la presentación de que estaba hablando, refiriéndose a hechos, en todo caso, ¿no? Eran los, algunos apuntes que veíamos en la tabla de, en el chat. Así es, muchas gracias, profesora. Reiterar, pueden enviar sus preguntas, si es que tienen algunas consultas respecto a lo que nos ha ya mostrado nuestra docente. Pueden enviarlas en estos momentos para darle un espacio a la profesora Alexandra Herrera que la siga contestando. Mientras tanto, vamos a complementar con la información comercial respecto al diploma Data Analytics. Permítame un momento a mí compartir pantalla, por favor, profesora, para poder proseguir. Y le vamos a dar la bienvenida a Josmari Sánchez, quien precisamente nos va a brindar toda esa información. Josmari, buenas noches. Podemos escucharte. Adelante. Hola, Diego. Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos nuestros participantes que nos han acompañado en esta excelente explicación sobre la importancia y la potencialidad que tienen estas herramientas de Data Analytics. Y por eso, acá estamos para ampliar la información para que tengan más claridad de cuál es la capacitación que EMC les va a brindar a cada uno de ustedes, a los que se animen a participar, para que puedan adquirir el manejo no solamente básico, sino también intermedio avanzado de estas herramientas para que sigan creciendo profesionalmente y transformando sus carreras profesionales y, por supuesto, que a las organizaciones en las cuales cada uno de ustedes se desempeña. Así que tenemos próximamente, en el mes de octubre, el inicio del diploma Data Analytics. Es un diploma que está totalmente actualizado, repotenciado, para que pueda estar siempre con las novedades y las tendencias que requieren las organizaciones. El martes 29 de octubre tenemos el inicio. Falta, digamos, un poco más de un mes para dar inicio a este diploma, pero justamente gracias a esta jornada, a este webinar, vamos a brindarles a ustedes la mejor oportunidad para que lo puedan llevar, para que se puedan inscribir, con la mejor oferta que se va a presentar en todo este tiempo que nos queda para poder iniciar el diploma. El horario es bastante cómodo, solamente dos días a la semana, las clases son 100% en vivo y, adicionalmente, también se van a grabar para que ustedes, en el aula virtual, donde van a tener un acceso personalizado, siempre puedan volver a practicar, volver a repasar, como ya pueden ver con el ejemplo de hoy. Es un diploma bastante práctico, con muchísimos talleres. Ya se lo vamos a explicar un poco más. Así que estas grabaciones van a ser clave para siempre volver a practicar. Y las clases van a ser los martes y jueves de 7 y media a 10 y media de la noche, 100% online y 100% en vivo. Por favor, Diego, la próxima diapositiva. Ok, y aquí, bueno, ampliamos un poco más la información. Iniciamos el próximo 29 de octubre. Vamos a dictar y desarrollar un total de 136 horas académicas, pero acá queremos resaltar algo muy importante. Ustedes van a obtener una triple certificación. La principal, por supuesto, al aprobar el diploma de Data Analyst, van a obtener su certificado principal, que es un certificado de aprobación sustentado con nota aprobatoria. Y asimismo, también va a haber un módulo muy importante de Power BI, donde van a desarrollar talleres, como el que acabamos de ver hoy, y van a obtener un certificado que va a constar que ustedes son especialistas en el manejo de la herramienta Power BI, van a ser especialistas. Por eso es una de las certificaciones que forma parte de este diploma. Y asimismo, nosotros en DMC Perú contamos con una alianza internacional con CertiProf. Es una certificación que tiene impacto y validación a nivel internacional. Y ustedes, por llevar este diploma, pueden acceder a la certificación como Business Intelligence Analyst Profesional con la certificación de CertiProf. Por favor, Diego, la próxima diapositiva. Y bueno, para... Ah, Diego, por favor, la de la malla curricular. Para, digamos, resumir rápidamente lo que ustedes van a ver en la malla curricular de este diploma, no solamente van a manejar Power BI, no solamente van a manejar SQL, van a tener una visión 360 grados. Este es el mayor valor de esta capacitación, porque no solo es manejar unas herramientas. El mundo de Data Analyst es una visión mucho más global y eso es lo que ustedes van a adquirir con este diploma. Primero van a tener un taller de marca personal y empleabilidad. Es muy importante, porque muchas veces tenemos la experiencia y el conocimiento, pero no sabemos cómo proyectarnos, cómo vendernos en el mercado laboral, cómo reinsertarnos, cómo quizás acceder a mejores oportunidades, porque no tenemos esas habilidades de comunicación. Así que todo eso lo van a aprender también con este diploma para que tengan esos skills también integrados. Y asimismo van a tener un módulo de Visual Data Mars con Analysis Service para aquellos que ya lo conocen. Ahí van a manejar Data Mars, Data Warehouse, Data Lake, Cubos. Ya sé que muchos de ustedes, algunos que ya los conozco, manejan todos estos fundamentos. Así mismo van a tener un módulo de SQL Analytics, donde van a conocer, integrar y manejar funciones avanzadas del lenguaje SQL Transat. Van a tener 12 talleres prácticos en ese módulo de SQL Analytics. Así mismo van a tener un módulo de Visual ETL. Ya muchos conocen lo que es ETL, Extracción, Transformación y Carga, con Integration Service. Ahí ya vamos un poco subiendo el nivel. Así que ese módulo es muy importante, también bastante práctico y forma parte de nuestro diploma. Y como no todo se desarrolla en herramientas on-premise, el mundo del Data Analyst no solo se cierne en el mundo on-premise, también hoy día la nube, la tecnología, las plataformas de la nube, están también desempeñando un papel importante. Es por eso que ustedes también van a aprender cómo también estas habilidades puedan desarrollar en plataformas de la nube. En este caso específico, en Azure, lo van a conocer, lo van a manejar, y también lo que tiene que ver con fundamentos de Big Data. Y asimismo, como es muy importante para poder analizar la información, poder manejar fundamentos estadísticos, porque sin estadística es muy difícil en que podamos profundizar el análisis de datos y podamos inclusive ver cosas que otros no ven o descubrir cosas que no están a la vista. Es muy importante este módulo. Muy pocos diplomas en esta área, en esta línea analítica, tienen un módulo tan importante como este, con la herramienta de Python, que les va a permitir adquirir ese skill, esa habilidad, y poder potenciar su habilidad analítica. Y como lo vimos en la noche de hoy, tenemos Power BI con su lenguaje DAX. Muy importante, un módulo también muy práctico con 12 talleres aproximadamente. Ya tuvimos una pequeña muestra, gracias a nuestra ponente Alexandra Herrera, de uno de esos 12 talleres prácticos que forman parte de este módulo. Es muy completo. Recuerden que este módulo va a permitir que se certifiquen también como especialistas en Power BI. Y asimismo, y no menos importante, tenemos Data Storytelling, que ya sabemos que necesitamos tener habilidad para comunicar. No se trata solo de saber graficar. Tenemos que saber presentar la información, porque si no, no se va a entender. Sin habilidad en comunicación, no vamos a poder quizás sustentar, llevar una respuesta o una solución de negocio, porque no nos vamos a dejar entender. Así que es muy importante Data Storytelling. Y todo este cuerpo de conocimiento, ustedes lo van a aplicar de inicio a fin en el proyecto integrador. Así que es un diploma bastante completo. Van a tener no solo conocimiento, fundamentos, sino también metodología para que ustedes ya se desempeñen y la rompan en sus organizaciones y ya puedan tener esos logros que tanto están anhelando. Por favor, Diego, la próxima diapositiva. Y bueno, uno de nuestros mejores atributos, nuestra plana docente que está día a día desempeñándose en este rubro, que están trasladando nuestras clases, nuestras capacitaciones, esa experiencia para que ustedes se puedan enriquecer con casos totalmente reales. Tenemos al docente Víctor Gutiérrez, que es especialista en integración de Data Senior. También tenemos a Luis Garayar, que es gerente adjunto de Data Science. Tenemos a Oscar Barriento, que es Chief Operational Officer. Y tenemos a Grace Ollarse, que es consultor de talento humano. Ellos nos van a estar acompañando durante estas 136 horas académicas que contiene el Diploma Data Analyst. Por favor, Diego, la próxima diapositiva. Y bueno, acá la buena noticia para todos aquellos que están interesados y nos han acompañado esta noche. Traemos para las dos primeras personas en matricularse el descuento exclusivo del 50% para que este diploma, que tiene una inversión regular de 5.990 soles, ustedes puedan adquirirlo e inscribirse con tan solo 2.995 soles. Y no solamente el descuento, sino también van a tener facilidades de pago. En DMS Perú tenemos convenios comerciales con tarjetas de crédito como la de BVA, PCP y Daimers, donde ustedes pueden acceder a las descotas sin intereses. Pero si ustedes no tienen, quizás no son clientes de estas tarjetas de crédito, ustedes también pueden consultar a nuestros asesores que en este momento les estamos compartiendo la información para que de manera interna también consensen o coordinen unas facilidades de pago, también un pago a cuotas y lo puedan hacer cómodamente. Asimismo, para aquellos que se inscriban en este momento cuando aún estamos a un mes, van a tener beneficios adicionales, van a tener acceso a material de apoyo, a material de estudio para que en este mes no crean que los vamos a dejar así, para que solamente esperen el inicio, van a tener estos beneficios para que ustedes se apoyen, para que vayan repasando, para que sean algunos materiales cursos que les va a permitir prepararse, alinearse para este diploma. Así que sin ningún compromiso, ahí están los números de nuestros asesores comerciales. Pueden consultar lo que ustedes deseen para que tengan más información. Recuerden que esta promoción es exclusiva, no se va a repetir de acá al inicio del diploma para las dos primeras personas que nos han acompañado hoy y se inscriban a través de esta promoción. Bien, gracias a Josmar y entonces por complementarnos con la información. ya conocen entonces la fecha de inicio para el diploma y además la promoción especial de descuento que tiene DMC Perú para que los estudiantes puedan aprovechar y tener la posibilidad de matricularse. No olviden que además pueden contactar al equipo de asesoría de DMC con quienes les pueden dar además la posibilidad de brindar una, digamos, atención más personalizada respecto a las necesidades, situaciones de cada uno para el tema de la inscripción por supuesto en esta especialización. Nuestros asesores son los siguientes, los pueden encontrar en el chat, los pueden encontrar en el chat, pero también pueden tener la posibilidad de ponerse en contacto con ellos con los números que les voy a compartir en este momento. En el caso de Javier Uribe, su número es el 908-865-989. Si nos están siguiendo desde otro país que no es el Perú, recuerden anteponer el código más 51, ¿sí? De una forma práctica haciendo clic en el enlace que encuentran en el chat, esto los va a enviar a un diálogo por WhatsApp, una ventana por WhatsApp donde Javier les va a dar, les va a responder todas las consultas que ustedes tengan. Su correo, si es que prefieren el correo electrónico es javier.uribe.admc.pe Y también es el caso de Isaías Rodríguez. Su número es el 924-209-481. El correo en este caso es isaías.rodríguez.admc.pe ¿sí? Habíamos mencionado que íbamos a dar espacio para algunas consultas adicionales en caso los estudiantes, los participantes quieran conocer un poco más de ellos. He visto que la profesora ha estado respondiendo algunas por el chat pero de pronto quiere brindar algo más de detalles contestándolos de manera directa. Creo que es un poco más preciso. Profesor, adelante. Quizá quiere responder algunas consultas que quedaron por ahí pendientes. Escuchamos. Sí, ahí más que todo justo me llamó la atención una de las consultas que nos hacían era el hecho de cuál es nuestro rol como analistas de datos, ¿no? Entonces, muchas veces se piensa en la parte más que todo ejecutora, en la parte práctica de desarrollar dashboard, pero no es así, chicos. En el día a día ustedes se van a dar cuenta y van a encontrar gran satisfacción que con el análisis que ustedes hagan con el correcto tratamiento de datos y con la explotación de estos datos para convertirlos en insights interesantes e importantes para la empresa, se van a dar cuenta que van a poder ayudar un montón. Van a participar en este caso en muchos proyectos, ustedes se van a convertir en referentes porque la idea ahorita es que las empresas se conviertan en data driving. Entonces, siempre tomando decisiones basadas en datos y ahí está el rol de ustedes, ¿no? Entonces, he ido respondiendo ahí a alguna de sus consultas, pero sí quería recargar mucho ese detalle de ese rol, ¿no? Que ahora existe, ¿no? Eso, chicos. Muchas gracias a la docente entonces por complementarnos con la información que requerían los participantes. Les repetimos una vez más, no olviden contactar al equipo de asesoría de DMC en caso lo consideren necesario y asimismo darles la posibilidad de seguirnos también en las redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Instagram como DMC Perú para que tengan las posibilidades de conocer todas las novedades que preparamos para ustedes, las ofertas que tenemos para ustedes son diversas y además, por ejemplo, también estar al tanto de las presentaciones, las charlas que ya es característico de DMC que realizamos semana a semana. Diosmario, adelante, ¿quieres responder una consulta? Sí, Diego, muchas gracias. Un participante, William Aguilar, nos está preguntando que si estos programas necesitan licencia. Quería comentarle, William, a todos los participantes que acá en DMC tenemos un equipo de soporte técnico que garantiza que todos ustedes cuenten con la instalación, con las herramientas, con los manuales, con los tutoriales para que tengan en sus computadores o laptops personales, la instalación de todas las herramientas que ustedes vayan a ir trabajando progresivamente, así que no se preocupe por ese detalle que en DMC ya hay una logística, ya hay un equipo que les va a brindar ese soporte. Listo, Yosmari, muchas gracias entonces por la información y con esto estamos terminando con la presentación de hoy. Gracias a cada uno de ustedes por haberse sumado vía la plataforma de Zoom por la plataforma de Facebook también. Una vez más, reiterando, sigan las redes sociales de DMC Perú para estar al tanto de las diversas novedades, todo lo que traemos para ustedes. Nos estamos encontrando en una próxima oportunidad y que tengan una buena noche. Permiso con todos. Gracias.